Gaviota Gaviota que ve lo lejos, vuela muy alto Gaviota que emprende vuelo, no se detiene No te detengas triste gaviota, sigue tu canto Sigue tu canto, tal vez mañana cambie tu suerte Es su destino que el mal amor Vista su alma, debiendo duelo Ingrato amor, rompió sus alas Ingrato amor, marchó sus sueños Es su destino que el mal amor Vista tu alma, debiendo duelo Ingrato amor, rompió sus alas Ingrato amor, marchó sus sueños Un día, el sangre brota, yo vi pasar Llévala entre sus alas, la soledad Triste gaviota, calla su canto Deja su nido, deja su nido Triste gaviota, debí pasar Triste gaviota, debí pasar Es su destino que el mal amor Vista su alma, debí pasar Vista su alma, debiendo duelo Ingrato amor, rompió sus alas Ingrato amor, marchó sus sueños Es su destino que el mal amor Es su destino que el mal amor Vista su alma, debiendo duelo Ingrato amor, rompió sus alas Ingrato amor, marchó sus sueños Ingrato amor, marchó sus sueños Ingrato amor, marchó sus sueños Pan, pan Pan, pan